Llora un niño, en su interior una boda celebraba En una choza una mujer se está muriendo Ella es la madre de aquel niño que lloraba Había salido a buscar a su papá Salió muy triste al dejar su madrezona Pero al llegar a la puerta de la iglesia Miró a su padre que era el novio de la boda Y a descanso fue corriendo hacia el altar Mirando al cura le gritó con sentimiento Oiga señor, esa boda hay que pararla Él es mi padre y mi mamá se está muriendo El reverendo vino al novio y preguntó Oiga señor, ¿qué es lo que está sucediendo? Le juro padre, este niño yo no conozco Y le aseguro que el muchacho está mintiendo Pero en la iglesia se formó la confusión Sacan al niño y con más fuerza lloraba Quedó en la puerta con un nudo en la garganta Mientras que adentro la boda se celebraba Y sin saber que su madre había muerto Y sin saber que su madre había muerto Mi padre con tu novia del brazo Dios te bendiga y te perdone Mi padre ingrato Siguió llorando con el alma hecha a pedazos Es bonito compadre Es bonito compadre